presionamos el botón de encendido, presionamos volumen abajo, presionamos encendido, presionamos volumen abajo, mantenemos ambos botones presionados, acá en este menú soltamos, con el botón de volumen abajo, deslizamos hacia abajo hasta Recovery, Recovery Mode, y seleccionamos con el botón de encendido. Acá en esta ventana, presionamos el botón de encendido por un segundo, sin soltar, presionamos el botón de volumen arriba, soltamos ambos al mismo tiempo. Con el botón de volumen abajo, deslizamos hacia abajo hasta Wipe Data Factory Desert, y seleccionamos con el botón de encendido. Deslizamos hacia abajo, y seleccionamos con el botón de encendido. Una vez termina, presionamos el botón de encendido para que el teléfono se reinicie. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y todo listo a Reset completado.